En la región Altos Norte de Jalisco, los colectivos feministas se abren paso y poco a poco resuenan en los municipios salteños. Colectivo Violeta surgió hace un par de años en Unión de San Antonio, con la necesidad de apoyar y arropar a las mujeres, comenta Danavé Paloaca, integrante de esta colectiva. Este conjunto de mujeres surge con la necesidad de apoyarnos y de arroparnos en una problemática muy grande que tenemos en la región, que es la violencia en contra de las mujeres. Nosotros atendemos a mujeres que son víctimas de todo tipo de violencias, violencia vicaria, violencia obstétrica, violencia institucional y la más mencionada violencia familiar en la actualidad. Entonces es la necesidad de arroparnos y acompañarnos en los diferentes procesos que lleva el querer salir adelante de una problemática como esta. El Lagos de Moreno, el colectivo de Mujeres para Mujeres, iniciativa de universitarias del Culagos como una página en redes sociales, se ha ampliado en presencia y diversificado en actividades en el municipio. Isamar León, integrante de la colectiva, comentó la relevancia que ha logrado en la comunidad laguense. O sea, finalmente sabemos que el trabajo social trata de eso, de ver desde dónde se puede aportar, qué se puede aprender y finalmente también ha sido refugio para mí, el saberme acompañada, el saberme contenida y el no saberme sola, que es una de las partes más importantes y por las que se genera una comunidad. El que no se habla porque son temas incómodos, pero que al final a todas nos pasan, a todas nos atraviesan de una u otra manera y podemos estar en comunidad, contenerlo y también tener este espacio de educación, reeducación y reconstrucción, porque no se trata nada más de tirar todo lo que creemos y luego ver qué sucede, sino de construir sobre eso. Todas somos feministas por nuestras luchas personales. Es una frase que se repite y se ha abierto paso en la conservadora sociedad alteña, gracias al impulso de ambas colectivas que desde sus luchas resalta la importancia del acompañamiento en situaciones de violencia contra la mujer. Desde Radio UDG Lagos de Moreno, para UDG TV Canal 44, Nubia Campos.